Vamos a resolver este sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Vamos a hallar todas sus soluciones, tanto las reales como las no reales, en el caso de que las tuviera. Entonces, el primer paso que daremos para resolverlo será elegir el método por el que lo vamos a resolver. En este caso, como aquí tenemos una multiplicación de x por y, el método de reducción lo descartamos. Entonces, vamos a utilizar el método de sustitución para resolverlo. Bueno, una vez que ya hemos visto el método que vamos a utilizar, vamos a elegir cuál de las incógnitas del problema vamos a sustituir. O mejor dicho, cuál vamos a despejar. Como aquí tenemos tanto la x como la y al cuadrado, es mejor no despejarlas, porque si la despejásemos de la primera ecuación, nos iban a quedar raíces y el problema sería bastante más complicado. Entonces, ¿cuál incógnita vamos a despejar? Pues vamos a despejar esta y que tenemos aquí. También podríamos despejar la x y sería más o menos igual. Pero bueno, vamos a despejar la y. Como la x está multiplicando, tendremos que y será igual a 2 partido x. Vale. Esto lo vamos a poner por aquí, marcado, para después deshacer dicho cambio. Entonces, como hemos sustituido la y de la segunda ecuación, la vamos a poner en la primera. ¿Cómo? Pues vamos a poner x al cuadrado menos 2 por, y donde pone y, vamos a poner lo que hemos despejado aquí. Es decir, 2x. 2 partido x al cuadrado y todo ello igual a 2. Bien, vamos a resolver esto que tenemos aquí. Tendremos x al cuadrado menos 2 por, este cuadrado afecta tanto al 2 como la x. 2 al cuadrado es 4. Y x al cuadrado ponemos x al cuadrado igual a 2. Aquí, 2 por esta fracción es lo mismo que 2 por 4, que vamos a poner directamente ya, que es 8. Vale. Aquí, como tenemos una x al cuadrado en el denominador, lo que haremos será multiplicarlo todo en ambos lados de la ecuación por x al cuadrado. Tanto allí como aquí, por x al cuadrado. Entonces, multiplicando este paréntesis, nos queda x al cuadrado por x al cuadrado, x elevado a 4, menos x al cuadrado por 8 partido x al cuadrado, 8, igual a 2 por x al cuadrado. Bien, si nos traemos todo al miembro de la izquierda, nos queda x4 menos 2x al cuadrado menos 8, igual a 0. Y esto que tenemos aquí, es una ecuación bicuadrada, la cual se resuelve realizando este cambio de variables. Vamos a poner que t es igual a x al cuadrado. Y lo vamos a dejar por aquí señalado. Ahora, continuamos resolviendo por aquí. Donde haya una x al cuadrado, vamos a poner t. Aquí tenemos x a la cuarta. Por lo tanto, eso es t al cuadrado, menos 2 por x al cuadrado, que es t, menos 8, igual a 0. Ahora, para resolver esto, sí podemos utilizar la ecuación de segundo grado, que nos quedará t igual a menos b, que es 2, más menos la raíz de 2 al cuadrado, menos 4, por 1 y por menos 8. Es decir, por menos 8. Y esto nos quedará todo partido 2. Es decir, 2 más menos, aquí tendremos 4 por menos 8, menos 32. 4 menos menos 32 es 36. Es decir, raíz de 36. Y todo ello entre 2. Raíz de 36, lo vamos a poner directamente, que es igual a 6. 6. Por lo tanto, de aquí obtendremos dos soluciones, que serán t1 igual a 2 más 6, 8 entre 2, 4. Y t2, que será igual a 2 menos 6, menos 4, entre 2, menos 2. Bien, lo que hemos hallado aquí son las soluciones de la t, de esta t que tenemos aquí. Pero lo que nosotros estábamos calculando era el valor de la x, por lo que tendremos que deshacer este cambio de variable que tenemos aquí. Tenemos que t, vamos a poner primero, t1 será igual a x al cuadrado. Y a su vez, t1 nos ha dado que es 4, por lo que tenemos x al cuadrado igual a 4. De donde obtenemos que la x será igual a más menos la raíz de 4. Es decir, más menos 2. Vale, ahora ya pondremos después todas las x en orden para poder hallarla ahí. Primero, vamos ahora con las otras t. Entonces, t2 es igual a x al cuadrado y a su vez es igual a menos 2. ¿Qué pasa aquí? Pues que x al cuadrado, en teoría, no puede valer un número negativo, por lo que x al cuadrado nunca será menos 2. Pero esto ocurre en los números reales. Como hemos dicho al principio del vídeo, también íbamos a hallar las soluciones en los números complejos. Por tanto, x al cuadrado es igual a menos 2. Entonces, nos va a quedar que x es igual a más menos la raíz de menos 2. Y sabemos que la raíz de menos 2 es igual. Vamos a poner más menos es igual a la raíz de 2 por la unidad imaginaria y. Por tanto, hemos hallado las soluciones de la x, las cuales nos ha dado 4 soluciones. Y las vamos a poner por aquí. Tenemos x1 igual a 2. x2 igual a menos 2. x3 igual a raíz de 2 por y. Y x4 es igual a menos raíz de 2 por y. Bien, una vez que ya hemos hallado todos los valores de la x, vamos a borrar. Y para terminar de resolver el sistema que teníamos, tendremos que hallar para cada uno de los valores que nos ha dado la x, su valor correspondiente para la y. Entonces, x1, si x vale 2, tendremos que y1 es igual a 2 partido 2, es decir, 1. Por tanto, ya tendríamos una solución, la cual la vamos a ir poniendo por aquí, si x1 vale 2 y 1 vale 1. Esta sería la primera solución del sistema. Ahora, x2 igual a menos 2. Por lo tanto, de aquí saldrá que la y2 es igual a 2 partido menos 2. Y esto es menos 1. Por tanto, otra solución del sistema es x2 igual a menos 2 y 2 igual a menos 1. Vale. Ahora vamos con las soluciones imaginarias. Entonces, aquí lo vamos a poner más para abajo. Si tenemos que la x3 es raíz de 2 por y, allí nos quedará que la y es igual a 2 partido raíz de 2 por y. Pero, como tenemos una raíz y la unidad imaginaria y en el denominador, vamos a tratar de racionalizar y ponerlas en el numerador. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar y a dividir por menos raíz de 2 por y, tanto arriba como abajo. Esto es igual a 1 y multiplicar por 1 lo podemos hacer porque no nos cambia nada. Esto será igual. En el numerador nos queda menos 2 raíz de 2 por y. Y en el denominador nos quedará raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y por y es menos 1. Y al cuadrado es menos 1. Pero con este menos es 1. Por lo tanto, 2 por 1. 2 por 1 es 2. Y este 2 que tenemos aquí lo podemos quitar con este de aquí. Y nos queda menos raíz de 2 por y. Por lo tanto, tenemos otra solución que será x3 igual a raíz de 2 por y. Y en este caso, y3 valdrá menos raíz de 2 por y. Y ahora, para terminar, vamos a hacer lo mismo con la x4. Si la x vale menos raíz de 2 por y, tendremos que y4 es igual a 2 partido menos raíz de 2 por y. Y vamos a realizar lo mismo que aquí. Vamos a quitar la raíz y la y del denominador. ¿Cómo? Pues en este caso vamos a multiplicar y a dividir por raíz de 2 por y. Tanto en el numerador como en el denominador. En este caso, esto que hemos puesto aquí vuelve a ser igual a 1. Y multiplicar por 1 lo podemos hacer sin ningún problema. Nos va a quedar en el numerador 2 por raíz de 2 por y. Y ahora en el denominador tenemos raíz de 2 por raíz de 2, 2. Y por y es y al cuadrado que es menos 1. Pero con este menos que tenemos aquí es 1. Por tanto, se queda de esta manera. Y de nuevo, 2 con 2 se va y nos queda raíz de 2 por y. Por lo tanto, x4. Si la x vale menos raíz de 2 por y, tendremos que la y vale raíz de 2 por y. Y estas son las que hemos apuntado aquí, las 4 soluciones del sistema no lineal que teníamos al principio. Y ya habríamos terminado de resolverlo.